buenos días buenos días mis hermosos pues yo aquí ya despiertita con unos ojazos de oh my god te tengo sueño de este pero pues bueno bien feliz mis chulas la verdad ayer disfruté mucho 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 y pues ahorita vamos a abrir los regalos vamos a comer y vamos a hacer muchas cosas gracias por estar aquí gracias por todo su apoyo mis chulas pues aquí tenemos estas tortillas con este molecito que es el recalentado del próximo día de mi fiesta la verdad todo estuvo muy rico ahorita esa grasita que se ve ahí se la voy a quitar para poder tener un mejor sabor así que aquí tenemos también las carnitas y pues aquí vamos a mi sobrina está picando la cebolla para la carne las carnitas y pues aquí sucesivamente mis chulas seguimos disfrutando del recalentado edgar mi primo luis y aquí estamos mis chulas pasando un buen momento gracias a dios por bendecirme con todo esto y pues mis chulas aquí tienen el platillo final está delicioso este molde y sobre todo se ve riquísimo así que muchas gracias por seguir aquí conmigo y disfruten el resto del vídeo y aquí mi hermosura que vino desde las vegas muy bien ay qué hermosa comadre ella está sin fuerzas pobres sí que ha trabajado y que creen aquí estoy yo aquí estamos abriendo los regalos me chulas digo chulas de hortensia este no sé de quién es el mío te dije que se me olvidó ponerle el nombre ay amiga todos los que no tienen nombre son tuyos no te creas el mío era el grandote que está por ahí qué bonito qué es esto qué bonito qué es esto se parece a tu cajita puedo hacerle zoom sí sí es un maquillaje wow qué padre wow es lo que siempre quisiste me encanta siempre quiso ese siempre he querido uno así no sé quién me lo regaló pero muchas gracias ahí tiene nombre atrás hortensia oh de verdad para mi amiga muy especial feliz cumpleaños eres única como tú no hay ninguna familia chávez familia chávez gracias Sara si me ves mucha oh my god qué bonito mira oh wow qué hermoso qué hermoso hoy mis 45 años enséñame la foto otra vez hortensia mami oh qué bonito qué bonito mami mami por favor mami sí mami 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 tío mami ¡Ay! O sea, toda una modelo, ¿verdad? Miren, por lo pronto este ya quedó. ¡Uy! Tiene tu nombre, Tensh, ¿eh? ¿Dónde? ¿Viste? El cuadro. ¡Qué bonitas! ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Muy, muy bonitas cosas! ¡Ay, muchas gracias, Sara! ¡Muchas gracias! ¡Que lo abra! ¡Se los iba a saber, mi video! ¡Gracias, madre! ¡Este es justo lo que necesita! ¡A ver! ¡Calzones! 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 ¡Ay, ¿qué quieres decir? ¿Que no tengo calzones? ¡Tensh, mamita, dobla las bolsitas! ¡Tú dobla! ¡Las medias, no es las partes, no es el calzón! ¡Una fragancia y una... ¿Es como una vela o qué es? ¡Es como una vela para que te la... ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡No me quería... ¡Ah, débatela, mi amor! ¡Oh, ¿qué dice? ¡Es de mi hermana! ¡Ah! ¡Gracias, sister! ¡No sé cuál sister, pero es de ella! ¿Cuál hora? ¡Este! ¿Qué? ¡A mí me gustaban mi hermana que me dieron varios... ¡Sí! ¡Justo! ¡Justo lo que quería, la verdad! ¡Ay, mira, justo dijiste que querías uno de esos! A ver, enséñamelo otra vez Mira Para su agua y para su café A ver, para ti Querida Tencha Deseo que tengas muchas bendiciones hoy y siempre Que Dios te dé mucha paz, amor y salud Y muchos años más Te desea, Álva, la diva y familia ¡Ah, diva, muchas gracias! ¡Ah, diva, muchas gracias! ¡Mami, a sobre! ¡Es tu espalzada! ¡Mii! Espérate, mamá Déjame... Este está... So high ¡Dónde! Adiós ¡You are home! ¡Mijo, ¿cuánto pasó? ¡Sí, me he encontrado! ¡Nero, potencia! ¡Ah, sí, ese lo pegué yo, mamá! ¡Esto tiene algo, mamá! ¡A ver! ¡Vete por tu esposa, papá! ¡No dice de quién es! ¡No dice de quién es! ¡Uy, miren, un cuadrito! ¡Uy, mira, esa somos tú y yo! ¡Esa somos tú y yo! ¡Esa somos tú y yo! ¡Qué hora de Navidad! ¿Ocupas para las fotos que te dieron ahorita? ¡Ajá! No sé de quién es este, pero muchas gracias ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Ya viste? Ya somos nosotros ¡Igual que tu madre! ¡Igual que tu madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Justo lo que quería! ¡Hazte para camiones! ¡Aquí, parale! ¡Agárrame este por un ratito! ¡Hilary! 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 ¡Un reloj! ¡Oh, a ver, déjale hago zoom! ¡Sí, mi amor, Rory! ¡Sí, mi amor, Rory! ¡Mira lo que siempre has querido, Tenka! ¡Lo que siempre he querido! ¡Lo que siempre he querido! ¡Lo que compraras! ¡Lo que justo que necesitabas! ¡De seguro este te lo dio, Edgar! ¡Denga, he visto regalos! ¡Sí! 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 Tencha, a ver, el que tienes en la pata, ese fue el que te dije yo! ¡Una pata! ¡Oh! ¡Gaby, dame un chocolatito! ¡Feliz cumple! ¡We love you a lot! ¿Te dijiste gracias a Edgar? Samantha, Camila, Arely Jr., este día... ¡Ah, mi comadre! ¡Muchas gracias, comadre! Me gusta la tarjetita. ¡Sí, está bonita! ¿Ya salió el de nosotros, Belén? ¿Ya abrió el de nosotros o todavía no? ¿El tuyo, Lili, ya lo abrió? ¡No, hasta la casa! ¡Ah, ese ahí lo deja, si quieres! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Gaby, hazte a un ladito, mami! ¡Gaby, abre tu regalo, tu dulce! ¡Abre tu regalo, Gaby! ¡Vale! ¡Y me das uno! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Un baby doll! ¡Calzón! ¡Un baby doll! ¿Eso es para Enrique o para ti? ¡Pues para... ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué es el lobo! ¡Qué es el lobo! ¡Qué es el lobo! ¡A ver a quién le va a tocar! ¿Quién te dio ese? ¡No sé, no dice! ¡Ah, ese es el que yo te di! ¡Ese te di yo! ¡Wow! ¡Ese ahí! ¡Ese! 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 ¡ini! ¡Ese! ¡Adivine! ¡¿Puedes traernos empolver Join! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese es para esta!! ¡Ese! 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 ¡Para eso! ¡Ese! 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 Mira y este color de veras me gusta Ya que no la rozaban, ya te dio una Justo ayer me dije a Mariana Que sería muy bonita con eso Ven a mí Tenía una de esas maneras? Sí, una bonito Dale Está dormido niño Muy bonito No sé quién me lo regaló Pero está muy bonito Yo te digo Eso dice afuera en la bolsa El nombre En tu mano Feliz cumpleaños de parte de Ramiro Ay Ramiro Se dio un regalo Como tu amiga que no se llevó El de la foto Ay Ramiro Ramiro si sabe regalar Ay mira Está bonita ¿Te gusta mi bolsita? Sí Muy bonita Sí, está bonita Y necesitamos una anemia Justo la que necesitamos Esta botella me la regaló mi sobrito Toda la puerta también Qué coraje te va a dar Tómatela, dale Pruébala Que las compara Que lo toman ¿Quién te llevó esa? ¿Quién te llevó esa? ¿Quién te llevó esa botella? No sé, vamos a ver ¿Quién te llevó esa botella? Está bonito ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita? Ahí sí Espérate ¿Está bonita? Está ronky ronky Mira qué bonito el reloj A ver la bolsa A ver, la bolsa A ver ¿Y me regalaron esa bolsa? Hacia un lado, mami Mami, quita Ay, qué bonita Mis colores favoritos Blanco, corto, con sirve A mi blanco, corto Ya, déjenme en paz Miren, miren a Belena ¿Qué pasa? Es como la que me enseñan ¿Qué quieres? A ver, vamos a Ojalá como llegue un seo Como el otro día de YouTube Todas las madres Oh, y acá está El reloj A ver Espérate ¿En la bolsa? Que a mí no me gusta Sí ¿Quién se la dio? Sí, pero siéntate Lili, siéntame No sé, pero esa la va a regresar O la va a regalar Vente, mami Entonces siéntate ya con ella Siéntate ahí con Lili, mami A ver, ¿ese qué es Hortensia? ¡Fueba! 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 ¡Chocolates! Ay, ese es el mejor regalo de todo Te encanta Está bien rico ¿No te has gustado el chocolate? No, sí, a mí me gusta bastante Tus favoritos Estos son mis favoritos ¡Ay, abrenlos a mi pica para que van a invitarles! ¿Van a regalar? Que lo reparta Que lo reparta Este, sí sé quién me lo regaló Ah, sí, sí, es el mío Yo desde el moño rosito era el mío Yo sí sé quién me lo regaló Este me lo regaló A Blanca y Alejandro Muchas gracias Ay, sí Tráeme uno blanquito, Gaby Tráeme uno de esos Avientale, Lili Dale Por acá, mami, por acá Invítale uno a todos Empieza por allá, invítale a Belén De allá para acá ¡Ay, Dios mío! ¿A qué es para tu mami? ¿Ese es mío, mami? No, este sí A tu niña no le gustan los chocolates Mira Y como te hace daño Creo que eso era parte de la puesta, ¿no? ¿Por qué es Gushy? Ay, Hortensia, te hace daño las lociones Échale a ver esto de una vez para acá Sí, es que no se va ¿Ese no la vamos a rifar entre Belén, Lili y yo? A mí se va a ir con pura crema ¿No quieren? ¡Chique! Miren, me regalaron ¡Chique! Está dormido en ese lado ¡Una bolsa! ¡Wow! Está bonita Está bonita, ¿verdad? ¡Mmm! Otro sorteo para YouTube Sí, bonita ¡Hola, chica! A ver, aquí tengo una bolsa Se la voy a comprar ¿Vas a incluir el audio? Y... Espero que no Espero que no Era el plan, pero yo creo que ya no Va a tener que poner música A ver... Mira esa parte de tu pulsera No, esa es una pulsera ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Amiguita, ¿me la puedes poner? Dale vuelta dos veces ¡Ay, qué bonita! Me gustó Si no te queda, ya sabes que mi manita es más placa ¡No, no! A mí sí le queda ¿No? A mí sí le queda ¿No? A mí sí le queda ¿No? A la cocina Sí, vete, pa' acá, no hay de vergüenza No, es que será... Amiguita 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 ¿Qué me da vergüenza que traen las galletas como un chicle? ¿Qué se te ve en la pierna? ¿El calzón o la etiqueta? ¿A mí? Ajá No, no traigo calzón, traigo choc ¿Tú también, Vero? No, yo pues que aquí en el video va a salir pues ¿Ya ves luego las viboritas? No, tengo el chon Bueno, a lo mejor es el chon Gaby, dame tu chocolate Ahí va, ¿eh? Pero pues como dice Enrique que no tienes calzones Por eso yo dije, pues, ¿qué es? Vaya, qué bien A ver, Gaby, hazte un adito, mami, para grabar eso Miren Sí, vente No, aquí todo eso, miren Uh, son dos Bueno, la bolita y eso Sí, mira Ah, un charm se dice, amiga, ¿eh? Apose esas cosas Que no te aflore Que no te aflore Ok Esto Este es el de Jennifer Este es el de Jennifer Oh, mira, justo el que quería de Heavenly ¿Qué tanto querías tú? ¿Qué es eso? El odio, ¿qué es eso? Como les pido de Henson brujo Y este no sé quién no lo regaló Este es el de Mero y yo Uh-huh De verdad, ¿eh? ¿Qué cree? ¿Qué? Aquí dice el nombre No, ese fuimos Belén y yo al mall el día que le hice sus uñas Ella compró el Michael Corsi y yo compré el Victoria Ciccico Mero, mira Justo lo que quiere decir para él Ay, qué bonita, miren ¿Les gusta? Para YouTube Está bonita, mira A ver si no sé cuándo sale A ver si no sé cuándo sale A ver si el sábado o mañana tal vez Sí, mañana me la voy a comprar Sí, pobre bolsa No, voy a empezar a ir de esta cara Lo vas a tener que hacer esto con solita Lo vas a reacer Sí A ver Este regalo me lo regaló Bianca Para que veas, Bianca, que sí sé quién me lo regaló Pues sí, con semejante bolsa hasta yo me doy cuenta quién me lo regaló Y justo lo que quería es otra vez Justo lo que quería, lo que ocupaba, mira ¡Cabón! ¡Guau! 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 Eso sí lo vas a usar, Edartén ¡No tires! ¡Pon! Ahorita voy a organizar todo de nuevo para un día que no estemos Para hacerlo otra vez Tienes que hacerlo todo de nuevo, solo A ver, vamos a ver Ahorita va a decir no le conozco ¡Mi color favorito! ¡Ay! Y no que blanco y negro era el tuyo de la patada Bueno, pero es que... Eso, pero también Entonces no que orden... Acaba de decir que blanco ha sido Pero si no son los colores del salón, no es tu favorito No, pero es que este color está muy bonito Es otro favorito también Sí, otro ¡Qué bonito! Qué padre, ¿verdad? Qué lindo Ahí les pones un video cuando lo traigas puesto, ¿eh? Sí, 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 sobre todo ¿Aún se puede estar? ¡Muy padre! A ver, ¿qué es esto? ¡Qué padre, ¿verdad, papá? ¿Dices que sí? ¡Nada! ¡Sí, mira, te buscas más! ¡Hasta voltear la cajita! ¡Ay, mira! ¡Justo lo que quería! ¡Justo lo que me gusta! A ver... ¿Qué es esto? ¡Muy charme! ¡Oh! A ver, a ver... Mira... Da igual, ¿eh, Edgar? Uno allá por Nueva York Tratando de comprarle algo fancy ¡Ay, por Nueva York! Ok Ahora... Ahora resulta que todo le gusta Vamos a... Y ya saqué lo que me debes ¡Ay, bala mía! ¿Ese de las flores ya lo sacaste, Artemis? ¿Ese regalo? No, no, allá ya lo saqué ¡Ese regalo! Mira la cosa Ah... ¿Cómo? Es donde la roda ¡Va a abrir! A ver... Aquí está una... Aquí está una... ¡Ese va a intentar swipar esa carta de la carta de la carta como 10 veces! ¡Ese va a salir adelante! Una carta de la carta ¡Mira! ¡Guau! Yyyyyyy... Se va a dar la prisión para obtener el dinero Pobre mujer... ¿Cuánto hay en la tröna? Dile la cantidad Queremos ver cuánto te dieron Oh, sí Cuando cumplí 41 y hice mi fiesta Me regalaron una tarjeta y no te vi 45 dólares Ah, muy bien Y con panes Y con panes Cada cumple nos recuerda que la vida Es parte El fondo acá, miren Espera, Enrique está pinando el regalo Está bien cuagado Está bien aburruta La tranquilidad de tu hogar A ver, voy a leer esto Cada cumple nos recuerda que la vida Es para vivirla al máximo Sentirnos agradecidos por lo que tenemos Celebrar con los que queremos Amén Mucho pan, miren ¿Cuál te gusta? Y disfrutar todo lo dulce que la vida nos ofrece Que tengas muy feliz cumpleaños Amiga, muchas bendiciones Y ve y ve Oh, ¿Esta te dice? Vamos a escribir un libro Y aquí está Es una gift card de Cinco en dos ¡Wow! ¡Guau! A ver esta ¿Qué buscas o qué? ¡Lé enfrente! No nomás la hablas ¡Léle dice lo que traiga! 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 ¡Pues mi hijo nada más dice que hay que cubrir! ¡No nomás la quieres abrir! ¡No! Yo lo que quiero saber es de quién son ¡Sí! ¡Ajá! Lo que trae Una tarjeta O esta es de Alma y María A nosotros dinos las cantidades, números, no nombres No, no, no hay cantidades ni números La cantidad no importa, ¿verdad? No, a lo mejor aquí ven Tenche, ¿verdad que la cantidad no importa? No, lo importante... 50 dólares No, ¿qué no? Ya, ya me lo sacas para pagarle a Chayito lo que le debes ¿A quién? A Chayito lo que le debes A ver... De mi pato te va a dar 100 mil, dijo 50 dólares no tiene de quiénes Ah, ese era el... Ah, era el de Belén ese ¡Te le diste en frente! No le pusiste nombre al sobre Belén, te dije ¡Era el cheque! ¿Te le diste en frente? ¿Tú le pusiste a ese? No, se me olvidó Ese de ahí ¡Oh, entonces fue el mil! ¿Por qué no? ¡No sé! 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 Y es otra tarjeta de Ulta pero no tiene nada más, dice Happy Birthday Son como mil dólares que le puse Sí ¡Uuuuuh! ¿Qué dices, pa? ¡Mira! ¡Ah, te le mueren! ¡Mira! Lo que le importa a la lectura ¡Primero el cash! ¡Ya lo que ha visto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que sigas cumpliendo muchos más bendiciones! ¡Ese es Chepe y René! Y este es 60 ¡Ese es Chepe y René! ¡Oh, mi madre es bueno! ¡Sú! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿de? ¡Mamá! 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 Y este es 80 dólares ¡Ah! ¡La cara de Gabi! ¡Ya luego les voy a decir que me voy a comprar! ¿Quién te dio esos 80? ¿Quién? ¿Quién te dio esos 80 para invitarlo a mi fiesta? ¿Quién te dio esos 80 para invitarlo a mi fiesta? ¿Y este es, no dice de... ¡Oh sí! ¡Es de mi tío! ¡Familia Vadillo! ¡Sinceramente! ¿Quién es familia Vadillo? ¡Ah, era Vargas! Me equivoqué, maldó ¡Aguien! ¡Mamá! ¡Vamos al mall! ¡Ya sacaste pon los pistas, tío! ¡Ya sacaste pon los pistas, tío! ¡Ya sacaste pon los pistas! ¡Es verdad, shiit! ¡Tien ganas! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Nos pon las uñas ahí para que le pague sabero! ¡Ya a ver si así me pagas! ¡Tengo otros 80 dólares! ¡Mira! i y hoy te dieron muchas y me gusta a ser al mío se siera y de quién se lo dio quien haya sido no tiene es que se me olvidó pero no te preocupes ese es de Luis y Lili es de Luis y Lili es de su familia ay que bonito no Lili él saca toda la foto con ellos y me da risa mi hijo dice que no 40 dólares y y en la madre lo rompí y 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 la verdad y 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 muchas gracias y y y y y y y y y Ah, sí. ¿Y ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué rica? Oye, Hortensia. ¿Qué rica? Bueno, mis chulas, pues yo creo que aquí se va a finalizar este vlog. Muy hermoso espero y ustedes hayan disfrutado del día de hoy. Yo aquí sigo tratando de editar el videíto para que esté mañana listo a las 5 de la tarde. Mil disculpas porque no he estado de este. Y pues miren, aquí tengo visita todavía. Allá está Gio tapándose como siempre. Y pues bueno, mis hermosas, que Dios me las bendiga. Las quiero mucho y nos vemos en un próximo videíto. Espero y hayan disfrutado todos mis regalitos. Porque la verdad a mí me encantaron todititititos. Así que mis chulas, besos, abrazos y se les quiere. Nos vemos en el próximo video. Cuando Vero maneja Recio y yo voy de copilota. La cara, miren. ¡Ay, no me quiero! ¿Qué era, pero mentira? ¡Estamos listos! ¡Tocamos la chis!